Vamos señores, circulando, por favor, vamos circulando. Desde el umbral agreste de mi ventana Veo pasar la vida y su realidad Cientos de hombres con hambre y sed de justicia Huérfanos de la vida su caminar Cómo escribir los versos de enamorado Cómo hacer las canciones que hablen de amor Si allá afuera las plazas están repletas De lo que se cansaron ya del dolor Justicia vengo a pedir Y aquí estoy junto a mis hijos Esperando que me devuelvan el sol Y ya sé querrán callarme Porque ya no canto canciones de amor Justicia vengo a pedir ¿Qué pasa señor? Queremos nuestros hijos que nos digan ¿Dónde están por Romeno? No sabemos nada Y desesperación señor Porque ya no sabemos a quién recurrir Pero las madres secuestradas y asesinadas volvieron y están acá para siempre Tanto justicia como estómicos Castigo legal para los responsables del terrorismo de Estado Soberanía política y económica como querían nuestros hijos ¿Cómo harán por las noches para dormirse? ¿Cómo harán por las noches para dormirse? Y mirar a sus hijos a la libertad Si en sus ojos volaron las ambiciones Que hoy le cuenta mi patria la libertad Una infancia dolida con pies descalzos Es el triste paisaje de mi ciudad Con la ausencia de aquellos que ya volaron Todos sitiados de hambre e impunidad Justicia vengo a pedir Y aquí estoy junto a mis hijos Esperando que me devuelvan el sol Y ya sé querrán callarme Porque ya no canto canciones de amor Justicia vengo a pedir Justicia vengo a pedir Justicia vengo a pedir Justicia vengo a pedir ¡Gracias! 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 ¡Gracias!